Top 7 el Alatronis. Ojalá no me pique el Alatronis para jugar contra él. Si vamos a Dyer, si voy a Dyer voy a ganar. Aunque en teoría estoy ganando 40, sin importar qué tan bueno o malo sea el Dota, me da cuenta. No me voy a ganar. Espera, espera, no le voy a hacer nada. Equipo que piqué al tío Covid, me largo. Dios. Uy Dyer, 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 si o si, bueno. Dyer por favor, no quiero ir con ese huevón otra vez. Dios mío. Dyer, 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 si o si, bueno. Dyer, Dyer, Dyer. Dyer, 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 Dyer. Gracias señor. ¿Qué juega la Alatronis? La Alatronis juega Timbersow. Juega Bounty. Juega Keeper. Juega Pudge. Vamos a ganar Pudge. Approach Andret. Debo estar a top 170 más o menos. Vamos a ver si otra vez saca su Slar First Pick. Ah, está baneado el Slar. Vamos a ver, pues, si vuelve a sacar su carry una vez más este huevón. Voy a hacer justicia con mis manos. Me voy a esforzar como nunca para ganarle. Piqué a Brother. Ha salido la Phantom Primer Pick. Contra Piqué a Laurita. He dicho. Downbreaker, me gusta la Downbreaker. Banearon la Downbreaker. ¿Qué otro es bueno contra la P.A.? El Venomaster se baneó, huevón. El osito cariñosito, pues, ¿no? 10 segundos remaining. Si, es Brew, huevón. Es Brew lo mejor. No veo un mejor héroe. Es Larder, huevón. ¿Qué pique harías si fueras la Latroni? Va a traer, probablemente. Parece que es Pango, huevón. 5 segundos remaining. No, 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 no. No, 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 no. Les voy a enseñar como. Ser destruido por un Shadowfin en medio. Como será. Como ser destruido por un Shadowfin. Last pick en medio. Checa. Checa esta guía. Earth Spirit, ¿te hablas español? Finish. Noise, ok. Amayito. Nos vamos a parar al Top 6, huevón. De asados. Vamos a hacer una guía de cómo perder horrible medio, ¿verdad? Checa, checa. Pero rueda, pues. Y guardeame. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a calear todo este Dota. Voy a jugar a mi Mundial. Para que no me gane tu brother. El tío COVID, huevón. Que viene a caerme un Dota. Casi su portea, ¿no? Ahí sí su porteas. Ahí sí, le dejas, le dejas caer al Top 500, ¿no? Y en mi equipo, al Top 60, le quita Carrier, huevón. Así es, ¿no? Está bien. Ya en esta línea es por un Stig primero y luego es Blackstone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor no me distraigo. Lo más importante aquí es arrancar con el Body Block. Sí. El SF siempre te va a querer meter el tercer race con el creep de rango. Así que acá hay que tener cuidado. ¡Ey, bueno! Siempre hay que jalarle al agro al SF. Ya, tengo que dejar que me denieguen nomás. Si no me va a bajar mucha vida. Estoy obligado a dejarlo. ¡Vamos! 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 Holdeamos la web. Importante tenerla acá arriba. Así podemos jugar a la altura de la torre. Que él me jale el agro normal. Él, más que nada, tiene que jugarme agresivo. Él tiene el matchup más fuerte que yo. Hace bien. Me jala muy bien el agro en la lateral. ¡Vamos! 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 La runa de minuto 4, él debería morir. Normal. Está chorao. No. Voy a atacar. ¿Es así? ¿Cómo está la piedra? No muero si me mete el tercer race. A tu discurso. Earth Spirit. SF puede morir. Ya hice la calda. Disculpen el río del WhatsApp. Go in 5, go in 5. Go, go, go. I can take both runes. 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 Ok. Tú no eres muy fácil de matar. He can die again if you TP. Mayor of Corrosion is coming. Ya I can Ralph. No. Go, 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 go. Ruxium Just hit, just hit, I'm gonna die anyway, bobo Quiero botarla away with that Back, back Distance SF can't TP I'm almost level 6 I'm gonna die Alright Morioka ¿Vamos a ficar andando ahí alguien? Estas cumbrando mis botas con la cabeza. Estoy en el topo, estoy en el topo, Warlock detrás. Ayuda a ti chicos, ayuda a ti. Puta las ruonas. Foco sale a Zed Siempre va Si es jugador con más rankers, no va a querer jugar así Necesita ayuda Si él no calea su support, va a seguir fedeando como lo está haciendo En cambio, yo estoy llamando constantemente a mis supportes para que vengan a la línea Si ellos no vienen, el SF se va a farmear y va a hacer lo que quiere Acaba de volver, por ejemplo No sé Artesperiod When you come, place a ward here SF is playing in this area Sí Cero I'll take the bounty I like where this is going Dominator, va Está muy chapado ¿Qué tiene el arte de atrás? Está muy chapado También está chapado Márquets Ahora Estad 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un excelente choice. No sabía que quería uno de ellos. Tu torre superior está bajo ataque. Ok. Me está esperando aquí arriba. Pero yo no soy huevo. Puede ser que aquí se esté guardado. Puede ser que aquí se esté guardado. ¡Vamos! 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 Perfecto. ¿Puedo armar? y es fortipis no gole ¡Suscríbete! ¡¿Quién?! Son otros perros, amigo. No es Amaya. Amaya no saldrá. ¡Hay más a esto! Mira, el SF no tiene TPA. Lo voy a chapar por acá. Y si no lo chapo, soy salado. ¿Y cuál es el gol? ¿Es concebible? El tiempo al final. ¿Estás perdido? ¿No? No, 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 no. ¡Aquí está! Gracias, Raúl. ¡Suscríbete al final! ¡Aquí está! ¡Puja! ¡Bújame! ¡Aquí está! No tengo claridad Estamos muy bien amigos, no va a cargarle la Tronis, está muy fregado en farm Mientras él no me gane las runas, yo estoy muy bien, créanme Con runas voy a mover todo este juego ¿De dónde viene esto? Tenemos que tomar las torres, chicos, ellos están fuertes ¿De dónde viene esto? Ouch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! El daño de los Farabonds! Me cacho ya... ¡Pude elevarlo a unos violatos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡¿Y si no te llame el ataque?! ¡Separa el ataque! Ya la acabó ¿Trou? ¡Ni cagando! Bueno, la piedra debería solearlo. Si yo te pegaba, yo lo he matado. Porque no tiene botes. No tiene que pasar. No, ya no. ¡Suscríbete a mi tower! ¡Nos tenemos que tomar mi tower! ¡Suscríbete a 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 mi tower! ¿Tú tienes TP? PA y Mike intentan de hacer esto... Ok... ¡Suscríbete a mi tower! ¡Suscríbete a mi tower! ¡Tipi! 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 ¡Qué onda! ¡Vamos todos! Eh, no pasa nada. Oh, otra vez. Me sacan la mierda No. Ahí sale. ¿Qué mierda? Bien, estás fuera de tu... Ya era, ya era Esta es una tanda que se llama Tiene manta el SF Parece que necesitaba Shadow Blade Sin eso no se si pueda morir. No cree que me vaya a matar, no tiene como abrir el mapa tampoco con estos ITems Es por eso que ahora sí está farmeando a Shaoble. ¡Suscríbete al canal! PA Top, PA Top. ¡Suscríbete al canal! Se va, se va. Debía haber esperado un poquito más quizá. ¡Suscríbete al canal! Las instrucciones radiales en Forteplas. ¡Sí! ¡A tu trabajo! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! Ya están en la bolsa. No veo cómo nos ganan en este bot. Y así, mis amigos, se delanea al top 7 de Sudamérica. Ya, disculpa, disculpa. Disculpame, la cagué. Ay, ¿qué hice, weón? Soy burro, mano. Hay que acuerda que soy burro. Los 10 días inactivos, me están pasando factura. Ay, mierda. El trobo, GG, weón. Le di Shadow Blade con mi muerte. ¿Cuánto era o le di? Le di Shadow Blade, un K. My bad. Hay ahora para... Can I get them, guys? Drop it, please. Amaya. Esa sí es Amaya. Amaya. All right. Win. Ya, got you. Ya. Sucsus. Uh-huh. Oh, man. Loose. Vamos sacar ese eco ahí Ya murió el alatrón Aburrieron ya No puedo hablar con él Aburrieron ya Ayer Está conmigo Seré parador ¿No? Parador eres ya Parador eres Pero ya sabes de qué ya Tu lápiz era parador ese, bebé Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Juegos de los seres que quise jugar hoy! ¡Juegos de Shakers, pangos, 4 OD! ¿Que quiero jugar ahora? Estoy asado, weón, porque en contra estaba el weón Que me había fedeado un Dotama ¿Cómo no voy a estar asado?